¿Y se puede saber dónde andabas? Fui al dispensario médico del pueblo. Le prometí al padre Ignacio echarle una manita mientras estuviera por aquí. Un día deberías de llevarme. Me gustaría mucho ayudar a la gente también. Cuando tú quieras. Me daré mucho gusto verte ahí. Ay, vine porque ya no podía estar sin ti. Tenía que buscarte. Después de cenar pensaba ir a verte. También vine por otra razón. Es que tenía que pedirte perdón. Perdón, ¿por qué? Por haber sido tan celosa y podido pensar que podías fijarte en el significante esa de María del Carmen. Ay, abuelita. Me dio tanto dolor y tanta rabia cuando lo vi. Lo vi así, besándose con la cusca esa fuera de esa bría. Pues claro, mi hija. Estás enamorada del joven Carlos Manuel. Pues sí. Sí, pero ya ves. Él no me quiere a mí. Su amor es de otra, de Débora Falcón. Y si nos casamos, piensas seguir en Villahermosa, ¿verdad? Por supuesto. ¿No te gustaría vivir allá? Sí, me encantaría. Quiero que mi mamá te conozca cuanto antes. Me aceptará como tu esposa. Le bastará con saber que eres la mujer que amo. ¿Y tu tío Federico crees que opine lo mismo? Mi tío Federico siempre ha querido lo mejor para mí. Estoy seguro que estará de acuerdo en que nos casemos. Tú no te preocupes. Solo espero que no te vaya a tratar de convencer de que te quedes aquí en la hacienda o en el pueblo. ¿Por qué tanta insistencia en que nos vayamos de aquí después de casarnos? ¿Cuál insistencia? Buenas noches, Débora. Qué gusto verte por aquí. Así que piensa en casarse. Me dará mucho gusto que pases a formar parte de nuestra familia. Te dije que mi tío estaría de acuerdo en nuestro matrimonio. ¡Carlos Manuel! ¡Carlos Manuel! ¡Carlos Manuel! ¿Qué pasa? Perdón el atrevimiento, pero es algo urgente, mira. El hijo de esta mujer está muy grave y no encontramos al doctor Silva. Ayúdanos, por favor. Vamos, vamos al dispensario. Vamos. Ven sin pendiente, hijo. Yo atiendo a Débora, no te preocupes. ¿Por qué la besé? Lo que menos deseo es hacerle algún mal a María del Carmen. No puedo, no puedo, no me puedo dormir. Así que María del Carmen entra muy temprano a la escuela. Esa muchacha es como un tigrillo. Sí, es como el único lugar que conoce es el pueblo. Nunca ha salido de las fincas, se ha criado como un animalito. Si no fuera por la señora Cristina que se ha empeñado en que estudie, estaría peor. Me llama la atención cómo la quiere mi tía Cristina. Bueno, María del Carmen, se ha ganado ese cariño a la buena. Eso es muy cierto. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Siéntese en el comedor, doctor. Ahorita le sirvo su desayuno. Preferiría desayunar aquí con Carlos Manuel si no tiene inconveniente. Doctor, si don Federico se entera que yo le estoy sirviendo a sus visitas en la cocina, me corre, doctor. No sea para tanto, mujer. Dame una de esas tortillitas recién salidas del comar. A ver, vamos a probar. Bueno, bueno, mira, aquí está. Allá hay salsita, doctor. Muchas gracias. Sí, sí. Cuidado con la salsa, doctor, porque está brava. Tendré cuidado, no te preocupes. Me imagino que a esto te referías cuando decías que extrañabas a la finca, ¿verdad? Sí, doctor, a esto mismo. Al sol brillante, al aire transparente, al olor de campo, a las flores. Y al olor de la pasión, ¿no? Ojalá. Tópico, ardientes, únicas, ¿eh? ¿Puedo unirme a la conversación? Ay, a ver, niña, vente por aquí. Perdón, perdón, Cristina. Tía, el doctor se ruborizó. Y me sorprende porque es un hombre muy seguro de sí mismo. Bueno, no me penes más, muchacho. Nunca pensé que entraría Cristina en la habitada de nuestra conversación. Ay, por favor, doctor, no se mortifique. Efectivamente, las mujeres de esta tierra son únicas. Famosas por su belleza. Usted es la mejor muestra. ¿Dónde están metidos? Vaya, vaya, vaya. Qué bonito cuadro familiar. ¿Y por qué no me invitaron? ¿O es que acaso estorbo? Por supuesto, tío. ¿Tú? Presidente municipal. ¿No te da gusto? ¿Por quién quieres que me dé gusto? ¿Por ti? Como ves, a tu tía le molesta todo lo que a mí me entusiasma. Por eso me sorprende que hayan hecho tan buena amistad, doctor. Usted y mi esposa se han entendido tan bien. Lo dice usted en un tono como si le molestara. No. Por favor, doctor, ¿por qué clase de hombre me toma? Está bien que soy ranchero, pero tampoco soy un hombre atrasado. Yo sé lo que tengo. Y lo mío, siempre he sabido conservarlo a costa de lo que sea. De lo que sea. ¿Verdad, mi amor? ¿Verdad, mi amor? No, no, es que no te has escrito bien. Oye, es a por ti. ¿Sabes qué? Voy contigo para saludar a José María. Ah, bueno. Oigan, ay, por favor. Con permiso. Me lo pasan porque no me alcancé a apuntar. María del Carmen, quise darte una sorpresa. Yo soy niña y mujer, ven otra vez. Te queda mucho por aprender. Yo soy toda mujer, con fuego en la piel. Siente mi ritmo hasta enloquecer. Nada importa si estoy contigo. Si el mundo habla, a mí me da igual. Solo quiero que estés conmigo. Que estés conmigo. ¿Verdad? Yo soy niña y mujer, ven otra vez. Te queda mucho por aprender. Nada importa si estoy contigo. Si el mundo habla, a mí me da igual. Solo quiero que estés conmigo. Que estés conmigo. ¿Verdad?